A medida que se repiten los distintos relatos, vamos viendo lo profundo de la crisis de los repelentes. Hace un ratito, por ejemplo, un colega contaba en un canal de televisión que el mayorista que le vende al comerciante donde finalmente consiguió un poco de repelente, lo había obligado a ese comerciante a comprarle otros productos para venderle repelente. Es algo que están haciendo también en muchos autoservicios chinos. Dicen que te venden off, perdón la marca, la marca líder, la que más vende, solamente si compras, por ejemplo, un huevo de Pascua. Muchos huevos de Pascua le quedaron de clavo del domingo de Pascua pasado porque como no hay plata no se vendieron tanto. Entonces para deshacerse de ese stock les proponen esa promoción. Promoción que claro, te hace pagar el repelente como 15, 20 y hasta 30 lucas si estás desesperado por conseguirlo. Ayer también se vieron las imágenes en un mayorista, en Tigre, de gente arrancándoselo de las manos, casi cagándose atropada por repelente. Es algo que da cuenta de hasta qué punto llegó la desesperación. El gobierno de la provincia de Buenos Aires empezó a repartir el repelente que produce en sus laboratorios provinciales. Lo hace conjuntamente con el laboratorio de la Municipalidad de La Plata. Y recién le preguntaba, porque hubo un par de oyentes que me preguntaron, che, ¿se puede comprar eso? Le pregunté a gente del Ministerio de Salud, por ahora me dijeron que no, que no lo venden. La escala de producción es de 10.000 frascos y lo están entregando en los barrios donde se registran más casos y donde también hacen abordajes de promotores de salud para descacharrar. Un porcentaje cercano al 20% va a hospitales y a algunas escuelas bonaerenses. Pero hay una iniciativa, un proyecto de ley en la legislatura bonaerense para hacer una empresa de medicamentos que escale y venda ese repelente que se hace con el mismo principio químico que usan las empresas líderes que hacen esto industrialmente. No estamos hablando de un repelente casero como, por ejemplo, el Ministro de Salud de la Ciudad, Fernán Quirós, enseñó a hacer en el barrio Mujica. Una herramienta que también es válida, por supuesto, solo que tiene la desventaja de que hay que esperar 40 días para que se asiente ese repelente y no sé qué grado de efectividad tendrá en comparación con los repelentes industriales. Pero para hablar sobre esto un poquito más en profundidad, estamos en comunicación con uno de los protagonistas de esta historia porque está Andrés Volati, que es gerente de operaciones de Algabo. Algabo es una de las dos empresas que, además de SC Johnson, producen el repelente aquí en Argentina. SC Johnson hace el off y Algabo hace uno de los que le hace la competencia. ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo estás? Ale Berkovich, acá en Radio con vos. ¿Qué tal, Ale? Buenas tardes, equipo. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien, muy bien. El de ustedes, el nombre comercial, ¿cuál es? Sí, ahí al toque te lo iba a decir. El nuestro es Stop Bites. Esa es nuestra marca, la que tenemos ahí con lo que sería el rubro de repelentes. El Stop Bites. Después hay otra empresa que en Tortuguitas también produce, ¿no? Nosotros estamos aquí en Tortuguitas, que también dentro del rubro, además como vos mencionabas, dentro de lo que es SC Johnson, con Off y con Fuji, también podés encontrar lo que es el Actiol, entre otras marcas que hay en el mercado, ¿no? Esa es la tercera, la que... Me imaginé que ibas a Actiol. La que estaba pensando, pero los de Tortuguitas entonces son ustedes. ¿Me puede decir cómo es el mercado, más o menos, de 100 repelentes que se venden por año en Argentina? ¿Cuántos son Off, cuántos son de lo tuyo y cuántos son Actiol? Mira, los números arrojados en 20-23, siendo a 100 unidades al 100%, nos indicaban que Algao, nuestra marca con el Stop Bites, estábamos dentro de lo que son del 10%. Luego SC Johnson, con las marcas que ya mencionamos, estaba con el 80%. El otro 9-10 también lo tiene Actiol. Y el restante, si queremos hablar 1-2% más o menos, está repartido entre otras marcas. Bien. ¿Ustedes este verano incrementaron su producción? Sí. Nosotros, desde el mes de enero, cuando se detectó toda esta explosión, se podría decir esta invasión de mosquitos, los cuales generaron una gran demanda de repelentes, automáticamente accionamos y en menos de unos días ya reacomodamos toda la estructura para poder estar produciendo 24-7, que es lo que fuimos haciendo desde enero hasta el día de hoy sin parar. 24-7 quiere decir que hay un turno noche, hay gente que entra a laburar la noche y se queda toda la noche haciendo repelentes. Exactamente, sí. Sí, en esa línea, pero, por las dudas, para que quede claro, ese turno 24-7 se activa en cuanto nos ingresa el componente que vos mencionaste en la introducción, que sería el DIT, que es lo que está complicando un poco también la producción, ¿no? A ver, ¿cómo es eso? En cuanto a nosotros nos ingresa una carga aérea de este DIT, aclaro por las dudas, la empresa no hace cargas aéreas, tiene un costo muy, muy elevado, siempre hacemos todo por contenedor marítimo, pero bueno, dada la situación, para poder abastecer y producir, optamos por traer aéreo. Cada 10 días, aprox, nos está llegando una carga, en cuanto ingresa, trabajamos 24-7, 5-6 días, que es lo que se requiere para absorber, para poder producir, pasar a repelentes, todo ese DIT. Luego, esperamos la próxima carga y así estamos desde enero, básicamente. Entiendo. ¿Y esto cuánto les permitió aumentar la producción? Y si hablamos en unidades, ya estamos, ya pasamos el millón de unidades, si hablamos en comparación con el 2023, se podría decir que estamos por un, por 3, por 4, de todo lo que se hizo en 2023, verso lo que pudimos, lo que estamos pudiendo hacer con esta producción, ¿no? Que le estamos dedicando todo. ¿Contrataron más gente para cubrir ese turno adicional? No, no, la realidad es que no, porque, a ver, Algao es una firma, dejame si te puedo robar 5 segundos y comento un poquito, estamos hace 35 años en el mercado, más allá de hacer repelente, que son 6 referencias que tenemos, en total tenemos 450 referencias. ¿Qué significa esto? Que tenemos personal alocado para hacer todas las líneas, todas las familias de productos que operamos. Lo que sí hicimos fue reemplazar puestos y decir, bueno, los que trabajan en tal línea vamos a dejar de hacer X producto para alocar todos a hacer repelente. Alcohol en gel, por ejemplo, me imagino, ¿no? Sí, alcohol en gel, bueno, fuimos partícipes ahí también, ¿no? Lo que se vio lamentablemente en esa pandemia, fuimos partícipes ahí trabajando también, como te menciono, muy parecido, 24-7. Claro, bueno, ahí los conocí yo por lo menos, ¿no? Ahora el repelente se está siendo conocido en la medida en que justamente la gente busca reemplazos. ¿Cómo les cambia el negocio esta autorización para importar directamente que dispuso el gobierno anteanoche? La realidad, siéndote sinceros, sin hablar a favor o en contra, a nosotros como productores importadores no nos cambian nada porque nosotros ya teníamos el nexo con nuestros proveedores de China, en este caso nosotros operamos, y ya estábamos trayendo sin ningún inconveniente estas cargas aéreas que te mencionaba. O sea que, ¿el faltante a qué se debió? ¿A que no planificó la empresa líder la oferta necesaria para cubrir esta sobredemanda por el pico de dengue? Como vos estás diciendo, el faltante puntual, el quiebre, se debió a esta explosión, a esta sobreventa que nadie podía proyectar, que nadie podía forecastear que iba a existir. Por ende, en cuanto se empezó a accionar, todavía no se pudo llegar al ritmo de demanda, obviamente, ¿no? El ritmo de producción que requiere esta demanda. Está bien, pero ustedes me dijiste que se dieron cuenta en diciembre y ya en enero habían puesto toda la empresa en función de eso, ¿no? Sí, sí, pero como te dije al principio, nosotros el año pasado abastecíamos el 10%, ahora se podría decir que, no sé, habremos llegado al 15%, si digo números así en el aire, no llegamos a poder abastecer obviamente la gran demanda que hay. No, por eso digo, pero si Algabo y Actiol tienen un porcentaje tan menor del mercado, bueno, un incremento de la misma cantidad en la producción de SS Johnson de off, quizás podría haber ayudado, ¿no? Ahí es la verdad donde prefiero no opinar porque no tengo ni información ni incidencia de la estructura de la producción que tiene en SS Johnson. Sí, de primera línea, te puedo adelantar, te puedo comentar que hoy nos reunimos con Pablo Laviña, con el secretario de Comercio del Ministerio de Economía, en donde nos reunimos con todos estos canales que vos estás mencionando, tanto Johnson y demás, en donde nos quedó clarísimo que todos los productores estamos a full haciendo lo que podemos para abastecer y poder tratar de lograr, de llegar a esta demanda que es muy complicada. ¿Qué les ofreció Laviña? La realidad del espacio se dio para poder ayudar, ya veníamos hablando igual dentro de estos meses en donde se empezó a detectar toda esta explosión, tratar de ayudar a las pymes, tratar de ayudar a las multis en ese sentido, en lo que se pueda para poder acompañar en lo que sería la producción. La conclusión, la realidad, si me dejás compartirla también acá, lo que le pedimos por lo menos a los consumidores que están adquiriendo Algabo nuestros productos es que la demanda es muy grande, la producción nos está dando abasto, lo que mejor podemos hacer es sincerarnos, es tratar de solidarizarnos con el resto, algo similar a lo que pasó en la pandemia y no sobre-stoquearnos. ¿A qué voy con esto? Siempre estás a euforia, viste, que ya la vivimos en la pandemia, ya estamos con lo que es repelente, uno llega al súper, llega al chino, lo que vos mencionabas, y si quieres llevar todo el repelente cae en la hóndola. Se toquea en su casa. Obviamente, tiene lógica, si uno se pone a pensar, si se pone en el lugar de la persona, en la cual tiene una persona que está enferma con dengue y demás, se quiere llevar todo ese repelente, pero lo que apuntamos, lo que pido por lo menos para nuestra marca, es tratar de solidarizarse y llevarse lo necesario, lo mínimo necesario. Con dos unidades, tres unidades por familia debería de alcanzar. Tratemos en ese sentido de no sobre-stoquearnos para que todos los argentinos podamos tratar de llegar a ese repelente en ese sentido. Andrés, hay muy pocos productos en los cuales una sola compañía abastezca el 80% de la demanda del mercado doméstico. Una es el pan lactal, que dejó que se fusione el gobierno kirchnerista, incluso allá por hace como 10, 15 años, que se fusionen Bimbo y Fargo, que dieron lugar al monopolio actual que hizo, entre otras cosas, que aumentara tan violentamente el pan de mesa en este último tiempo. ¿Ustedes no tienen hecho ningún planteo antimonopolios? ¿La competencia más chica, nacional, de esta empresa multinacional que acapara el grueso del mercado de repelentes? No, no, a ver, como yo tengo el rubro comética tocador, que es donde yo opero, donde yo trabajo, porque tenemos las 450 referencias, lo que es el rubro repelente es un producto que es muy complicado de trabajar, por eso somos tan pocos, casi nadie lo quiere hacer el repelente. ¿Por qué? ¿Por qué nadie quiere hacer el repelente? Supose que me ibas a preguntar. Es un producto muy estacional. ¿Qué significa esto? Que se vende solo cuando hay mosquitos. Esto que se está viviendo ahora no pasó, si no me equivoco, había pasado en el 90 en algún momento, en el 2006, 2008, pero no es normal. Por ende, no hay productores que se interesen en tener un gran caudal de producción del repelente, sabiendo que va a haber disponibilidad, va a haber mucha demanda cuando pase esto, que es muy raro que pase. Bueno, pero ahora da la sensación de que va a ser cada vez más seguido con el cambio climático, ¿no? Y habría que verlo, sí. Ahí tampoco te puedo llegar a decir, a opinar. No quiero meterme en un tema muy técnico. Sí, te doy mi opinión personal, mi percepción de lo que debería o lo que podría llegar a pasar, es que lo que nosotros aquí en Planta pensamos, charlamos, a fin de mes, a fin de este mes, ya debería estar bajando todo lo que serían tanto los mosquitos como el dengue en sí, obviamente estando alineados ambos, ¿no? Y bueno, pero recién empezamos el mes, Andrés. No sé, la gente está impaciente ahora. ¿Vos tenés algún lugar donde sepas que hay el Vice? ¿Algún lugar de referencia, algún supermercado, algún mayorista para que nuestros oyentes puedan ir? Mirá, en nuestra línea, como te decía, estamos totalmente sobrepasados de la demanda que tenemos. Nuestra línea que operamos es tratar de respetar a los clientes que trabajaron con toda la vida con nosotros y de abastecer un poco a cada uno. ¿A qué voy con esto? En cualquier de las grandes cadenas, se pueden llegar a encontrar o no, no voy a hablar por las grandes cadenas, en cualquier mayorista, minorista y demás de toda la Argentina, desde el norte a la tierra del fútbol, nosotros abastecemos, pero me es muy difícil decirte y comprometerme en que vayan a X lugar que lo van a encontrar, porque la realidad es lo que ustedes viven, lo que ven, en cuanto aparece el repelente abuela. Esa es la realidad. Bueno, yo por supuesto no aspiraría a ningún tipo de prebenda ni de privilegio por estar nosotros al frente de un micrófono, pero si querés te doy la dirección de la radio y nada, son siete, ocho familias que van a ser felices, ¿no? Muy sensibles a las picaduras también. Claro, gente que... Algunos tuvimos dengue el año pasado. Uf, ya tiró toda la lágrima. Sí, está bien. Toda la lágrima. Vos nombraste ahí la palabra reventa, que eso quizás también tomo la introducción que hiciste, que eso no me había llegado, de que obliguen, por así decirlo, al consumidor a que si se quieren llevar repelente, tenían que comprar otro producto. Sí, es tremendo. No me lo había escuchado. La verdad es que eso es lamentable. Eso es lamentable y nosotros como productores acá, tratando de abastecer esta demanda, a mí personalmente, me da lástima, me da bronca por esta gente, bueno, que son los oportunistas que ya conocemos en otros rubros. Yo lo he vivido en todo lo que es mi rubro, cosmética, tocador, que cuando aparecen en estas oportunidades se aprovechan. Es lamentable, no está bueno que se aprovechen así esta situación. Yo lo que siempre trato de blanquear en este sentido es, obviamente, de defender a mi marca, de que el consumidor entienda que nosotros acá productores para nada estamos sacando provecho. Tenemos una tienda online en la cual hay precios de referencia para que el consumidor pueda ver cuál es el precio real que debería estar pagando por un repelente. Bien, bueno, es algo. Si van a X chino, como vos decías, o supermercado de barrio, lo que sea, y está muchísimo más alto, y bueno, ahí es donde se están aprovechando, lamentablemente. Entre todos tenemos que lograr que no se aprovechen de esto. Es la realidad. Andrés, sacate la bronca y mandanos una caja de stop by acá en la radio. Vas a ver qué va a funcionar. Va a ser inmediato el alivio. Sí, sí. Inmediato. Gracias por este rato que te tomaste para charlar con nosotros. Dale, por favor. Gracias a ustedes por el espacio y por el tiempo. Andrés Volati, gerente de operaciones de Algabo, que produce el Speedbys, uno de los repelentes nacionales que compiten con el off. ¿Te gusta que la va a escuchar? No sirve ni para abono. Buscanos en Spotify y reviví los mejores contenidos del programa. Pasaron cosas.